para ti y para ti, para los amigos empieza en sol sol si menor mi menor la menor sol si menor mi menor la menor re mayor la menor re mayor queda en re mayor la menor ahí tenemos una subida de la menor la sostenido menor y si menor la menor re mayor sol esta es la primera parte y después repite todo sol si menor si menor mi menor la menor la menor la menor la menor la menor pasa pasa así en menor la menor re mayor esa es toda la primera parte la mayor acá voy a hacer сторон